¿Usted viene a hablar de esto? No, vengo a hablar de las elecciones que se vienen. En septiembre va a ser un mes de picante. Lindo, ya empezamos. Mendoza y Santa Fe con mucho caudal electoral. Empezamos el domingo. Claro. Y el Chaco, que si bien no tiene el mismo impacto electoral que Mendoza o que Santa Fe, sí tiene mucho impacto político. Sí, claro. Porque ahí, como ocurrió en San Juan, se podría dar un batacazo que mueva muchos cimientos. Bueno, las PASO en Chaco fueron tremendas para el oficialismo. Para Capitanich. Pero con un escenario que ha cambiado mucho. Sí, claro. Digamos, el impacto por la muerte de Cecilia no es el mismo que tenía horas después, ir a votar horas después de lo ocurrido, al que puede tener ahora. Y la otra cuestión es que en aquel momento, como ocurrió en muchos otros lugares, Juntos por el Cambio disputaba algo, mientras que el peronismo no disputaba nada. Y de hecho, Capitanich fue el candidato más votado, aunque la fuerza política haya sido la de Juntos por el Cambio. Bueno, habrá que ver cómo eso se dilucía. Aunque sí es evidente que va a ser una elección mucho más reñida de la que se imaginaban Capitanich cuando decidió ir por la reelección. Ni que hablar, ni que hablar. Parecía una elección ganada para la reelección de Capitanich, y ahora está más para perderla que para ganarla, aunque habrá que ver. Y en Mendoza, ya lo vamos a ver bien en detalle, pero aún cuando Cornejo aparezca como favorito, la figura de Marchi ha provocado un patear el tablero, que no solamente perjudica a Cornejo, habrá que ver cómo termina disputándose esa cuestión, sino el peronismo, porque puso a De Marchi en un segundo lugar y a Parisi en una realidad muy compleja, de poder referenciar. Pero vamos a ver en detalle algunos datos que nos van a permitir explicar lo que va a ocurrir en Santa Fe, Mendoza y El Chaco. Si tenemos las tramas, las compartimos. Ahí está. En los próximos domingos de septiembre se van a movilizar 5.300.000 votantes. Mirá que numerito para las PASO, ¿no? Muy importante. Va para las generales, ¿no? Ya las PASO. Para elegir gobernador en los próximos cuatro años, con posibilidades de una reelección y antecedentes de una PASO bisagra, Santa Fe, Chaco y Mendoza van a ir a las urnas. Elecciones de Santa Fe. El 16 de julio, cuando se realizaron las PASO, Unidos para Cambiar de Santa Fe, tuvo un clarísimo triunfo a través del ex ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro. En total, la alianza opositora, Unidos para Cambiar, logró un 35% de los votos, muy por encima del 15% del oficialismo provincial. Ahora, cuando uno mira estos números, dice, está bien, Puyaro logró una diferencia muy importante sobre Lozada y también sobre Lewandowski, que quedó en un segundo lugar bastante relegado. Pero son 35 puntos. Hay que ver cómo eso finalmente se traduce en la elección general. Todo parece indicar que Puyaro corre con una clara ventaja. Pero ojo, ¿no? Porque insistimos con lo mismo. La sumatoria de Puyaro y Lozada fue 35 puntos. Es decir, hay mucho todavía por debatir y discutir en Santa Fe. El dirigente ungido por el gobernador Marcelo Perotti, Omar Perotti, que en realidad, Omar Perotti impulsó a Marcelo Lewandowski, que es un ex periodista, actual senador nacional, pero luego se marcó una distancia, ¿no? Se borró. Se borró. De hecho, Lewandowski yo creo que le conviene, ¿no? Que Perotti no participe. Hoy Perotti es un dirigente muy cuestionado en Santa Fe, pero que además está como desdibujada su figura, ¿no? Y mirá vos lo de Lewandowski, que tiene muy buena imagen en cuanto a gestión, honestidad, pero bueno, eso no tracciona en votos, al menos por ahora. Pero es muy bien visto, ¿no? Así Perotti, que tiene una imagen muy buen piso. No, claro. Bueno, por eso pensaron en Lewandowski como una referencia de renovar el peronismo santafesino. Pero, bueno, la oleada que se dio en la mirada para Puyaro es que modificó el escenario. Y además nadie esperaba que Lewandowski sacara solamente ese porcentaje de votos. Y muchos le adjudican a que el peronismo, muy fragmentado en Santa Fe, no sabía para dónde jugar. Bueno, ahora parecería que eso está más claro, ¿no? Además de la gobernación, este domingo se ponen en juego 46 intendencias, 19 bancas de senadores provinciales, 50 diputados santafesinos y miembros de los consejos deliberantes. Con un elemento central que vamos a ver en la próxima trama. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que se pone en juego es Rosario, el principal centro de atención. El actual intendente, Pablo Hapkin, que parece, corre con ventaja en las encuestas, por Unidos para Cambiar Santa Fe, va a buscar reelegir, frente a una apuesta joven del peronismo. Monteverde, que va por Juntos Avancemos, que es el candidato del peronismo, es una búsqueda que realiza el peronismo por también mostrar una figura distinta. Sorprendió el rendimiento de Monteverde en las PASO. No solamente que ganó la interna, sino también que cosechó una buena cantidad de votos que hizo al menos poner la mirada sobre Monteverde para estas elecciones. Efectivamente, porque es una apuesta distinta que puede llevar, aún en la derrota, a posicionar al peronismo con un importante caudal de votos, con la posibilidad de manejar muchas bancas en el Consejo Deliberante, y además como apuesta a futuro. Porque Hapkin ya, después de esta reelección, no puede volver a presentarse. Bueno, ahí hay una interesante apuesta. Vamos a lo que ocurre en Chaco. 58,7% de la población fue la que participó en las PASO. Acá hay una cuestión central. La más baja de todas. La más baja de todas. Pero ¿qué dice en el peronismo? La mayoría no fue a votar, porque dicen, son votos del peronismo, y como Capitanich no ponía en juego nada. Ahora, ¿será solo por eso o hay también lo que ocurrió con el femicidio de Cecilia? Sí, yo creo que hay eso también. Dijo mucha gente, dice, está bien, yo no voy a ir a votar a la oposición, pero tampoco lo voto a Capitanich. No, no lo voy a convalidar con el voto. Bueno, esa es una cuestión central. Si Capitanich busca dar vuelta a lo que ocurrió en las PASO, es fundamental que eleve el número de personas que van a ir a votar. Si aumenta ese número de personas, entienden en el peronismo chaqueño que hay más posibilidades de que Capitanich pueda ir por ese cuarto mandato. En las PASO, junto por el cambio, encabezó las primarias con el 42% de los votos contra el 37% del justicialismo. Sin embargo, cuando uno ve como el candidato individual más votado fue Capitanich. Al frente va a tener al arquitecto y legislador provincial Leandro Esdero, que aspira a dar el batacazo. La duda que hay es, porque también fue muy... No quiero decir la palabra cruenta, pero sí muy áspera el debate y la discusión entre los dos candidatos de Juntos por el Cambio. Por lo cual, también aquí, como ha ocurrido en otros lugares, la duda es, ¿todos los votos van a ir para Esdero? Bueno, es una discusión que se da por lo menos allí. Y el otro elemento que es central es que en el Chaco hay balotaje. Puede haber otra, puede haber otra. Puede haber otra, es muy probable que haya otra. Es muy probable que haya una nueva elección. Es decir, que no se defina en estas elecciones generales, sino que pueda haber finalmente un balotaje. En Mendoza, a ver, Alfredo Cornejo fue el candidato más votado en las PASO. Pero perdió muchos votos con su rival de Linterna, Luis Petri, que sacó más de 5 puntos. Y sobre todo con su ex aliado, Omar De Marchi, un dirigente del PRO, que rompió Conjunto por el Cambio, y obtuvo 23,3% de los votos. Quedó a 7 de Cornejo, a 8 de Cornejo. Y muchos se preguntan, bueno, pero la diferencia es, ¿Cornejo no habrá logrado un techo y De Marchi apenas el piso? Bueno, este es un debate que se está dando hoy en Mendoza. Porque después de aquella elección, el resto de las votaciones en los municipios los terminó ganando el peronismo, o en uno de los casos, un candidato relacionado con De Marchi. Y la pregunta es, ¿puede subir, Cornejo, puede sumar, por ejemplo, los votos de Petri? Petri. ¿Puede crecer a partir de la buena imagen que tiene, por ejemplo, el gobernador de Mendoza Suárez? ¿O la opción de De Marchi se va a consolidar? Bueno, esto es una cuestión que hoy debate fuertemente allí en Mendoza. El peronismo mendocino está representado por Omar Parisi, el ex intendente de Luján de Cuyo, que tiene una buena imagen en Mendoza. El problema es que el peronismo se ha ido desdibujando en su potencialidad. Fue la peor elección, la de la FASO, desde el regreso de la democracia. Y aún con la fortaleza que tiene de gobernar a muchas de las ciudades más importantes, de hecho, por ejemplo, gobierna San Rafael y fueron reelectos, en varias, Maipú. Aún en esa circunstancia, la disputa de Junto por el Cambio parece ir mellando mucho la situación de Parisi. Exactamente. Aparte fue muy transversal en algún momento hasta Cornejo. Allí también desarmó mucho la situación de Cobos también en Mendoza, que en algún momento Cobos fue el vicepresidente de Cristina. Bueno, claro. Todo eso fue desarmando la estructura del partido justicialista en Mendoza, que hoy por hoy no tiene prácticamente referencias provinciales. Sí tiene a Sagasti a nivel nacional, pero que en la provincia, más allá de algunos intendentes, le cuesta encontrar a alguien que aglutine todo. Bueno, habrá que ver qué pasa con Parisi. Hablan también desde el peronismo, lo mismo que ha sucedido un poco en el Chaco y en Santa Fe. Bueno, la pelea era de ellos. Ahora que ya pasó las PASO, que ya se conoce el resultado de las PASO, bueno, es momento de abroquelar. Y hay alguna expectativa, sobre todo por lo que ocurrió el pasado domingo, donde el peronismo arrasó en todas las intendencias que puso en disputa. El 24 de septiembre, perdón, se definen además de gobernador la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y el Senado mendocino. Bueno, hay mucho en juego en estas tres elecciones. Elecciones que además están siendo miradas a nivel nacional, porque, por ejemplo, hay algunos en el entorno de Bullrich que dice que si gana Pujaro y gana Cornejo, ni hablar si llega a ganar juntos por el cambio en el Chaco, eso va a apuntalar la candidatura de Bullrich. Si vemos lo que ha ocurrido... Ya lo hemos visto, que no se trata. Ya hemos visto que no es lo mismo la elección nacional que la provincial o que la municipal. Se votan condiciones distintas, candidatos distintos y se evalúan circunstancias distintas. Pensar, por ejemplo, en Mendoza ganó mi ley. En Mendoza, en las PASO, ganó mi ley. Por lo cual, imaginar que... En Santa Fe ganó mi ley. En Santa Fe ganó mi ley. En Chaco creo que también. En Chaco parece que también ganó mi ley. Digo, cuando uno empieza a evaluar esas circunstancias, claramente queda evidenciado que la gente ha sabido diferenciar cada una de estas votaciones. Tendrán la foto. Ahora, ¿eso se traduce en votos? Bueno, esa es la otra discusión. Bueno, pensaba también en San Luis, ¿no? Que ganó mi ley y a pesar de que Poggi logró uno de los batacazos históricos. Digo, no se trasladan directamente los votos. Pero será una imagen para analizar y para contextualizar a partir de lo que ocurre en septiembre porque después ya vienen las generales presidenciales. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos.